¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren SuperVirish, estoy súper feliz por esta otra semana con todos ustedes Y por supuesto, también me emociona muchísimo que estamos en el especial de Halloween Y en esta ocasión les traigo un tutorial súper, súper, súper padre La verdad se me hace como que súper original Porque sí es como que un poquito de asco y no sé, no sé Siento que si tú quieres así como que causar miedo y ¡ugh! Este tutorial te va a servir mucho Me sirve mucho Entonces te comento, es un tutorial de un cierre, que así bien abierto, bien feo Pero en lo personal a mí me gustó muchísimo porque neta la gente me veía y me decía ¡Oh my God! Entonces espero a ti también te guste mucho, la verdad todos los tutoriales que he estado haciendo Es por nada, pero me han estado gustando muchísimo, así que te invito a ver los anteriores Recuerda que hice uno de Alien y recuerda que también hice uno de un lápiz encajado Los dos quedaron padrísimos Entonces para no entretener de más hablantes, que yo me encanta hablar con todos ustedes Pero para no entretenernos más vamos a comenzar con este video Lo primero que vamos a hacer va a ser así como puedes ver Yo me di donde iba a poner mi cierre y donde estaba en la frente va a estar cerrado Y se va a empezar a abrir por mis cachetes Y bueno, entonces yo me di y puse unas rayitas Y de ahí lo que hice fue poner rollo, papel higiénico Y puse mucho, mucho, mucho unas tres capas Después mi cierre ya lo tenía así de la parte de atrás con papel higiénico también Para que pegara súper bien debido a que no tenía látex Pegué súper bien y di otra capa todavía con resistol encima Después lo que vamos a hacer va a ser con base, el mismo tono de tu piel Pintar toda la parte de afuera Yo pinté toda la cara porque esta base es un poquito más oscura que mi cara Ya que tengamos algo así lo que vamos a hacer ahora va a ser poner resistol en la parte de adentro Y vamos a empezar a poner algodón sin ningún orden El chiste es que se vea así como desacomodado, literal es la piel de adentro a nuestra cara Entonces lo que tenemos que hacer es ponerla sin ningún orden De la manera que tú más quieras Yo puse mucho e incluso agregué unos pedacitos de estambre Este para que parecieran venas Es café pero después lo voy a pintar rojo Entonces no hay ningún problema Y lo pegué bien y puse demasiado demasiado este algodón Después deja secar y yo terminé estando así Y ahora lo que voy a hacer va a ser con un delineador líquido Va a ser empezar a dar profundidad a las partes que estén así como abiertas Donde se vea nuestra piel O incluso tú puedes hacer aperturas Después en el cuello agregué como que unas venitas Pero no me gustaron al final Y puse un poco de color rojo y sombra verde en esta parte del papel higiénico Para que cuando agarre, cuando empiece a pintar con esta pintura pinza y roja La cara como que agarre una tonalidad mejor y más parecida a la sangre Después que pinté todo de rojo Lo que empecé a hacer ahora va a ser dar más profundidad encima de la pintura Porque esta pintura se seca Entonces empecé a dar un poquito más de profundidad La pintura Vinci es cero intoxicable Lo que estoy poniendo es un poco de sombra verdosa y oscura Para dar un poco más así como de que la piel más se echaba a perder Después agregue sangre falsa Esta tienes que agregarla en toda, toda, toda la herida Para que se pinte completamente bien Y se vea así como color brilloso, aceitoso Para que se vea real Y manché un poco mi cuello Y también manché mi camisa para darle un poco más de credibilidad Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo Ya sabes que si fue así me aportas bastante ayuda con un pulgarcito arriba en la partecita de aquí abajo En verdad dar un like para nosotros los que hacemos videos es muy importante Porque de ahí nos damos cuenta si les están gustando mis videos, nuestros videos o no Entonces si te gustó ya sabes, demuéstralo con un pulgarcito arriba Y te repito, no te olvides de pasar a ver el disfraz de Aline y no te olvides de pasar a ver el disfraz de lápiz enterrado Yo voy a volver aquí en unos dos días con ustedes Porque les voy a enseñar un maquillaje de Katrin y espero les guste mucho Pero van a tener que esperar dos días Así que mientras, practiquen con este maquillaje que está súper súper padre Y no olviden seguirme con mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram Siempre, siempre, siempre les pongo todos los links en la partecita de aquí abajo Para que no haya confusiones Y nos vemos aquí en dos días Los amo y si quieren que suba algún otro maquillaje o algún otro disfraz Pónganmelo en los comentarios Bye Chau Chau